Cuando llegue la Navidad Segura, como lo prometieron las autoridades, tanto General como otras autoridades, porque lamentablemente San Martín se está convirtiendo en un barrio de nadie. Tiroteo, acarrato, atraco, y esperamos que General ponga atención y que mande esa Navidad Segura a el sector San Martín, ya que los moradores no están seguros de su vida, por todo lo que está aconteciendo. ¿Ha aumentado? Sí, ha aumentado, y no hay control, parece, por parte de las autoridades sobre estos tiroteos, que cuando vienen hasta matan a cualquier gente de noche, durmiendo, una bala perdida mata a cualquier inocente, y vamos a esperar que General tome cárter en el asunto. Buen día, mi nombre es Evian, presidente de la Junta de Vecilio San Martín, y nosotros en realidad oímos demasiados tiros casi toda la noche, y nosotros queremos hacerle un llamado principalmente a esa gente para que se atenga de eso, ya que usted sabe que cuando uno tira tiros, si va por delante es peligroso, si es para arriba es peligroso porque cuando bajan esos tiros pueden matar personas. Así es que también nosotros le hacemos un llamado al general para que tome cárter en el asunto, para que eso no siga sucediendo aquí en el sector San Martín. Sí, ello ha aumentado porque todas estas noches se han escuchado muchos tiros, muchos disparos, y es como dije ahorita, le hacemos una desordenación a esa persona para que se atenga de hacer tantos disparos, ya que eso es demasiado peligroso. peligroso.